Aquí amaneciendo en Sanpero de Huataca, provincia de Pócaro Sarasara, departamento de Ayacucho. Se contempla el río Huancahuanca, vaya hermoso de la ruta del Sarasara. Diciembre 2021. Se aprecia el río cargado, también el puente, el antiguo y el nuevo. Está amaneciendo 5 y media de la mañana en Sanpero de Huataca, distrito de Marca Bamba, provincia de Pócaro Sarasara, departamento de Ayacucho. Se contempla el valle del río Huancahuanca. En este valle se producen frutas como el higo, tuna, palta, durazno, manzana, ciruguela, el zanqui. Y lo que más abunda ahorita es el higo y la palta. Estaban bajando el sol desde los cerros. En el río se pueden encontrar truchas, en poca cantidad, pero sí hay truchas todavía. Vaya hermoso de Sanpero de Huataca, provincia de Pócaro Sarasara, Ayacucho. El río está cargado por la lluvia que está iniciando ya en esta temporada. Acá ya se puede brecer las dos carreteras. hacia Pauza, capital de la provincia de Poco de Sarazara. Se encuentra ubicado a una hora y media de Pauza, provincia de Poco de Sarazara. De este lugar hasta Lima, más o menos estamos a un aproximado de 17 horas de viaje. San Pedro de Huataca se caracteriza por sus tres fiestas que celebran en el año. Entre febrero y marzo carnavales, el 28 de junio la fiesta de San Pedro con la danza a tijeras y en 8 de diciembre la fiesta patronal de la Virgen Mujer de la Concepción. Es un lugar bonito para poder salir de la rutina de Lima. Es un bahía hermoso, con su río, aves, plantas. Un lindo paisaje. El acceso más rápido para llegar es vía Lima, Nazca, Chala, Carabellí, provincia de Arquipa, Carabellí, Chaparra, Pauza, Marca Bamba y anexo San Pedro de Huataca, distrito de Marca Bamba.